¿Y por qué me dijiste que me querías? No, yo nunca dije que te quería, simplemente dije que me gustabas. Ah, pero no importa, la venganza es dulce, ¿sabes? Muy dulce. Me engañé, te creí arrepentida, con tu orgullo partido en pedazos. Pero todo, todo fue mentira, la venganza te trajo a mis brazos. Fallaste, no consigues lo que buscas, no te niego que me gustas, pero no te quiero. Dos cosas que no debes confundir, el deseo no es amor sincero. Igual que tú, debes ser compasivo, pero no fue el calor, pero no fue el calor. No te niego que me gustas, pero no te quiero. Dos cosas que no debes confundir, el deseo no es amor sincero. Yo fingí. Igual que tú, igual que tú fingir, te besé compasivo, pero no fue el calor, pero no fue el calor. Yo fingí. Fallaste, no consigues lo que buscas, no te niego que me gustas, pero no te quiero. Dos cosas que no debes confundir, el deseo no es amor sincero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!